Cine Latinoamericano Cine Latinoamericano Durante el fin de semana se desarrolló la octava edición del Festival de Cine al Aire Libre. Contó con música en vivo y exposición de fotos. Este año ampliando un poco la propuesta con otras actividades siguiendo el hilo conductor de la música que es lo que une las tres películas que estamos pasando en este ciclo. La idea principal del festival es acercar cine latinoamericano acá a Argentina o a Buenos Aires y en Capana en particular. Este es un festival que viene haciendo prueba y tenales hace muchos años y nosotros nos acoplamos a esta iniciativa. Trabajo y Discapacidad Se realizó una charla sobre la inclusión de personas con discapacidad en distintos ámbitos municipales. Estuvieron presentes representantes del Ministerio de Trabajo. Poder hacer prácticas a personas con alguna discapacidad dentro de lo público para poder proyectar un futuro de trabajo en cualquier dependencia municipal o en lo privado. Armar los perfiles de acuerdo a la demanda que tenga cada una de las dependencias municipales. Vamos a armar los perfiles y vamos a abrir la convocatoria a todos los ciudadanos con discapacidad de nuestra ciudad. Este es un programa del Ministerio de Trabajo que le va a dar posibilidad a gente con discapacidad que por ahí en lo público a veces no se da tanto y bueno nosotros como Estado tenemos que estar presente y dar el ejemplo. Vamos las mochis. El espacio ciudadano Vamos Campana realizó la entrega de mochilas con útiles escolares. Fue el cierre de una campaña que contó con un centenar de vecinos solidarios. Lo que hicimos fue generar un puente en la sociedad entre quienes necesitaban los útiles escolares para iniciar las clases y entre quienes podían en cierta medida padrinar niños y armarles la mochila con los útiles necesarios. Se pueden tomar dos actitudes. O estar mirando la situación crítica y no hacer nada o desde el espacio tratar de ayudar. Y esa es la nuestra. La nuestra es ayudar. Reunión provincial. Campana fue sede del primer encuentro del año de asociaciones de bomberos. Estuvieron representados más de 60 cuarteles de toda la provincia. La primera reunión de la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la provincia de Buenos Aires se llevó a cabo acá en la ciudad de Campana con un marco importante. Tuvimos más de 60 cuarteles acreditados y en total aproximadamente 220 personas. Entrega de mochilas. Los beneficiarios del Plan Vida y del programa Nutriendo Redes recibieron útiles escolares para iniciar el ciclo lectivo. Se entregaron más de 900 mochilas. Hay básicamente dos programas. Un programa es el programa Más Vida, que es un programa que viene de muchos años en Campana y que ha sido continuado. Otro programa es el programa Nutriendo Redes, que es un programa que ha lanzado este año la Secretaría de Desarrollo Humano. Nuevos paradigmas. Los docentes se capacitaron en neurociencias. La jornada fue coordinada por el municipio y destinada a educadores de gestión pública y privada. Todo lo que tiene que ver con las neurociencias, la neuropsicoeducación, y de eso se trató un poquito de abordar la educación desde los nuevos paradigmas. Se trató de una capacitación para darle estrategias nuevas desde la neurolingüística, en las neurociencias. Aportando un montón de herramientas concretas para llevar al aula, para atender la diversidad de alumnos con los que trabajamos hoy. Hay una rutina gratis para que sales,